1 mira tenemos un hornito justamente para calentar seguir cocinando el pollo saurio que se nos podía venir en este caso vamos a tener la próxima pero tenemos con un candero interesante el candero o horno contra contra los porcinos también los porquitos son muy fuertes sí 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 vamos a ver exactamente rostizal guardias a ver qué tipo de mazo nos trae sergio interesante porque corte de transmisiones no te dije que le vamos a ver en algún punto que noble no tiene absolutamente nada solo en el nombre de la nobleza pero nobleza en esa carta tan barata ahí no puedo crecer que vamos a tener que conversar en una charla técnica de cómo jugar con cartas que no están tan rotas sí o sea el gigante aguanta tanto pero el cazador lo deshizo literalmente lo deshizo lo borra lo que estábamos anunciándose un ratito atrás el cazador en cuando están cuerpo a cuerpo de una carta que es letal defiende muy bien el globo defiende muy bien el montapuerto en este caso puede hacer lo mismo contra ese barbudo que me molesta muchísimo se lo come wow jota mendoza jota se mendoza está reformando a mi jugador favorito sí 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 lo está haciendo bastante bien ha tenido una defensa vamos a decirlo ha tenido una buena defensa de todo lo que le está le estaba en tanto sergio ramos ya dentro de poco digo estamos con el elixir al doble vamos a empezar a ver constantemente más gigante noble y ahora en el puente lo cual le da esa agresividad todavía mayor a veces al casa disparar papá 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 se le viene un rayito a que limpió el camino le limpió el camino al barbudo sí pegó pegó un poco el gigante y su buena sí pegó finalmente el noble y el problema de tnjc es que el mazo que está ocupando es un control minero veneno donde el único win condition de las cartas que le ayudan a ganar la batalla son el minero y el veneno pero en este doble elixir ya tenemos el gerramos que sigue conectando con ese barbudo guau de nuevo el cazador defendiendo de manera extraordinaria ahí también al mega esbirro y todavía queda me queda con algo de vida para tirar aunque sea un disparo ahí sobre lo que viene un casi alcanza a sacar los que gran valor de la una vez más a ese peso casi 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 rápidamente un minero ahí por parte de jc tratando de eliminar al mago eléctrico le está causando un dolor de cabeza ese tronco fue solamente por rotación salió un tronquito rápidamente y ojo que ese espíritu está costando llegar a jc aún así está bien peleado esto solamente 100 puntos de vida de diferencia viene de nuevo el gigante noble que el veneno empieza a bajar la torre de hecho que hay un dinero también y le está tratando de hacer todo el daño que fue antes de que el gigante noble en realidad algo viene de nuevo el rayo tratado de limpiar el camino va a disparar doble guardia seis guardias tenía pero no importa aquí viene nuevamente la carta rota que es que es que es que vergüenza me da y mira como tengo la torre, mirate que es casi lista ya la tiene casi lista esto se está aproximando el triunfo del sexo y casi un espíritu de hielo toca de fuego tocaba la torre pero entre tronco y rayo esto ya estaría casi en el bolsillo para ver si ya casi lo tiene ahí viene el gigante noble de nuevo cuidado que viene veneno minero será será que se la lleva lo va a intentar trescientos doscientos 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 no 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 pero te cajas tomas rota te cajas tomas rota por favor manera quedo bien y tuviese más transmisión pero en este caso ya estamos haciendo todo lo posible tenemos que tener a dos partes de sergio ah si viene sergio con tres mosqueteras fantasma real y los esqueletos del otro lado vuelve a ver veneno para jc mendoza y ahora los los ok bueno y puerco viene y los puertos de sergio ramos parece que vienen con extra afrecho el día de hoy por qué se la llevó se la llevó guau 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 tocino squad de sergio ramos sin lugar a dudas muy poderosa le mande un besito y su montacuerco para dejarle claro que aquí estaban esta partida ya la está tratando de tomar bajo control qué buen ataque y intercambiaron porcinos en el en el medio del campo batalla pero la verdad que los porcinos de sergio parece tan mejor entrenado estaban mejor entrenados estaban un poco más en forma y pudieron llegar a la torre hacer gran daño y terminan llevándose la siempre es es algo difícil ya cuando empiezas de esta manera con una torre abajo digo si tu rey está activado pero también está en peligro porque te pueden tirar intentar tirar y llevarse el rey son nunca sí exactamente sobre todo cuando puedas comprar más sobre tres mosqueteras que son peligrosos todavía existe la estrategia poner las tres mosqueteras por el centro y echarte las tres torres abajo en un segundo pero veamos veamos de qué manera aquí sergio ramos continúa manejando las cosas en el doble élite si lo agarra dura una ventaja tremenda porque el jugador de la categoría de sergio es muy difícil si mil 24 en la torre está haciendo lo posible pero quiero 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 mágico como dejó esa torre 736 y sigue castigando guau y que para ser quiero mágico dijo madre mía mientras tanto tenemos las mosqueteras por el lado izquierdo tratando sorprender no le gustó a sergio ese más sencillo no quiero bueno excepto excelente que con el veneno se come la mosqueteras y también alcanzó a tocar la torre de sergio bajo la izquierda jc no quiere bajar los brazos para nada y me da gusto porque esto nos llevó ahora al empate en este momento vamos a irnos a muertes súbitas y esto sigue como va los cuerpos recuerden podrían venir dentro de poco para que a lo mejor ser que intentara de nuevo un ataque fuerte rápido agresivo a la torre de la derecha intentar llevársela pero ya estamos en muerte súbita a ver quién es el que propone de nuevo el arquero mágico ahora viene jugando en algo pero mira yo me gasto la ola de fuego hago lo mismo de ser que no me la gasto de inmediato en que no quiero más que está demasiado roto muy buena defensa de un parte de ser que hay para parar los puerquitos de fantasma haciéndolo posible por sacarle lonja tras lonja a esos chanchitos y ojo que doble mago o sea doble fantasma ahí aquí viene bueno ya se junta la parte central se viene un ataque muy complicado para mendoza a ver si lo puede defender ahora está intentando el daño el rey que es bastante logra defender preparándose también ahorrando el elixir para ahora él hacer su contrato exactamente lo dice muy bien se aguantó se calmó y pudo guardar su elixir la verdad que tiene una ventaja pequeñita y en términos de elixir que es arquero mágico que se aproxima un poquitito más de cabeza real pero no quiere que se aproximen a la altura del puente no no quiere nada con la que después de todo el daño que le hizo al inicio ya no quiere tener absolutamente para nada cuidado que el rey está bajo ataque también la princesa pero el rey está muy muy bajito mil 409 y el fantasma que seguía pegando le da otro espadazo y del otro lado vienen los pillos pero tiene mucho más recursos digámoslo así tiene más hp las torres de sergio ramos exacto ahí vemos a jc haciendo lo posible de poner esa lápia en la torre pero creo que sergio ramos ya está llegando en su momento tiene tiene como el enciclado bien claro en su cabeza cuidado con ese fantasma que puede pegar oiga ya ese pillo llegó justo en el último segundo cuando ya se le estaban complicando las cosas a jc esto está difícil para jc la verdad que está poniendo mucha presión y se ve a los chanchos lápidas para hacer algo de tiempo pero después de que le eliminen van directo contra la torre del rey ok yo al final bien los pillos pero el arquero mágico del otro lado calladito calladito el arquero mágico golpeando a la torre del rey excelente lo que estamos viendo aquí cuando en un comienzo veíamos que sergio ramos tenía esta batalla bajo control jc está contraatacando y tanto lucha pero con un crack realmente cuando muy bien muy bien adiós arquero mágico no quiero nada que ver contigo porque el daño quiso al inicio fue bastante fue muy bueno y con eso se lleva la torre nos estamos acercando al final del encuentro 34 segundos y vienen las mosqueteras ya vemos hay unas caritas tristes será será que se le lleva a sergio a ver a ver está dirigiendo el camino a los puercos ahí con el fantasma vienen los puercos justamente lo que estábamos diciendo ahora va a estar muy difícil que le pueda parar los puertos los chanchos bien armados y estos chicos parece sergio ramos ahí está el gran sergio demostrando su nivel a ver estas partidas porque estuvieron buenísimas sobre todo el juego número 5 de sergio ramos no sé vámonos a uno extra o empate estamos en el juego número 6 exactamente y mira rápidamente tenemos ariete por parte de jc y por el otro lado de sergio ramos que se nos viene nuevamente con este mazo de duende gigante con chispitas vamos a ver cómo le resulta la cosa me gusta el mazo de jc bastante rápido veamos que otras variaciones trae pero un buen comienzo prometedor este comienzo de partido número 5 versión número 2 sí 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 versión 2 como ya lo mencionas de la quinta partida entre sergio ramos y el buen jc menos 2 que es muy 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 cerrado para los dos muy buenos juegos sobre todo el anterior y ahora que de nuevo vuelve a aparecer sus pitas vuelve a aparecer este duende gigante que ya habíamos visto este mazo ya hemos visto el combo parece que le ha estado funcionando bien a sergio ramos y a ver y mira jc de nuevo apuesta una vez más por este leñado sí le quedó gustando el leñador la verdad es que le ha funcionado bastante bien a ver si logra averiguar alguno de los barbaritos uno llega en radiado hay dos abrazos interesante tenemos una primera pronto o parte de jc muy 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 peligroso está la situación para sergio si se le puede complicar eventualmente porque ya vimos que este este mazo simplemente con con ese gran como que tiene el leñador y el ariete pueden dejar tu torre muy muy abajo pero viene una vez más chispitas a ver que le tira enfrente para defender debería ser el bueno y bueno continúa con eso que estoy aquí con un tratando rehabilitar rehabilitar mi ipad se volvió el loco con todas estas partidas estamos devueltos ya para continuar con esto bueno viene el duende ahí en del lado de sergio vimos el ariete que el ariete en realidad inclusive jc mendoza pone vaya porque no esperaba que chispitas tirar uno más y le tirara el ariete por completo y ahora se empieza a complicar viene chispitas una vez más a dar el buen golpe en contra del gigante de hielo el duende que va a llegar pero se la cambia de lado y jc mendoza abajo la torre cuidado que tenemos aún en radio 70 la torre de sergio ramos jc al parecer quiere hacer la remontada épica chicos después de un 02 se le puede complicar pero hoy ojo con ser que ramos o con ser que ramos y la torre arriba esos torres esos torres chicos se la llevó a ser cuando estábamos tirando todas las flores a aj entre sergio ramos con ser de esta gran final veamos que es el agar de inmediato adrián se nos viene con sabueso nada de perder tiempo de cabeza nos vamos con la balón probablemente a si directo al sabueso ahí van a detener en el camino a ver si tira algo para apoyar todavía bueno tiene cinco de líquido que se va por lápida de hecho se va por lápida a ver si logra distraer alguna de las unidades que pueda tirar sergio ramos para defender exacto muy bien ahí por parte de adrián ya su sabueso pero lo más peligroso son los esqueletitos los esqueletitos que se empiezan a acumular se empiezan a acumular y esto se le puede comprar a sergio ramos en el comienzo del encuentro la torre cae cae caerse muchísimos años 700 miren cómo está esa torre cayendo que increíble el apoyo de la lápida muy importante lo que dijo jorge mira puso la lápida para acompañar al sabueso y mira lo que hizo logró juntar tropas y el daño que hizo fue tremendo si 773 a ver ahora cómo aguanta adrián esto que viene muy parecido del lado de sergio ramos ahora que trató de esperarse defender como mejor pudo y ahora que le tiene esta voz del agua también adrián responde con lo mismo por el lado izquierdo el lado contrario exacto y sergio está todo de llegar cuidado que el bebé dragón todavía está vivo llega un mega firme por atrás pero ojo 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 que también se le pueden complicar las cosas aquí a adrián porque se dice el bebé dragón también se tiene que gastar la bola de fuego no le quedó de otra adriana si no se le venía la noche si le quedaron mil trescientos uno a su torre pero de todo el mundo sigue con algo de ventaja con los 773 que le quedan a la torre cerramos a ver si le repite el combo o simplemente se va por cansar un poquito con ese daño barato que de repente se le puede empezar a hacer la torre del lado derecho y en realidad se concentra en la izquierda pero bueno creo que veremos más agresión por el lado derecho vamos a ver vamos a ver tenemos ya un sabueso que viene por el lado izquierdo acompañado con lápia lápia por el lado derecho del sabueso esto está de loco miro más chicos y bueno vamos a ver si no viene ya el globo y se fue con todo adrián que dijo yo no pierdo tiempo yo me voy con globito se me viene con un infernal yo me voy con globo y eso está correcto a ver si ahora se puede llevar la del rey ya no ya está traído por la lápida no llega a darle ni siquiera un golpe hubiera sido bueno que amenazara fuerte la del rey porque ahora va a tener que defender contra este sabueso que ve como sigue el sabueso de ser que todavía está vivo ojo ojo y entra al atrás que es lo más peligroso en cualquier segundo serragón y final se le puede complicar las cosas hoy que parece que sergio ramos la está dando vuelta veamos a poquitos empiezan a acercar dragón buena bola de fuego parte de adrián qué difícil que estuvo esa no tiene esa bola de fuego hubiera sido un ataque del dragón y final que hubiera acabado la torre pero cuidado hay muchísimos daños muchísimos daños que es lo que hace sergio por favor y puede las cosas 1 a 1 en la gran final guau guau 1 a 1 literal reseteamos esto y empezamos como si nada hubiera pasado sergio ramos llevándose la primera partida señores excelente ataque de otros jugadores y ya está con la confianza va con un 10 a 0 en este instante y con muchas ganas de poder cerrar esto vamos a ver lo que hace adrián adrián tiene que volver a lo suyo él venía cuando muy bien no se puede concentrar ahora que está en la gran final a un vaso de ciudad de mexico vámonos y ya comienza esta batalla ya comienza y sergio ahora defendiendo correctamente con su bebé dragón cae un cañón con ruedas que logra pasar el puente no se queda en el puente a ver si logras hacer algo en la en la torre pero de pronto también un cementerio que cayó arriba le baja un poquito y el cañón con ruedas que se queda desafortunadamente en el puente una vez más sí 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 la verdad que me gustó mucho lo que hizo a adrián no no lo tuvo que gastar tanto para defender pudo defender con unos murciélagos y ahora se viene el contragolpe con los chanchitos los chanchitos van a equiparar las cosas acá van a dejar la torre bajo los dos mil doscientos treinta y nueve contra dos mil cuatrocientos de adrián me gusta me gusta esto está interesante creí que sergio ramos y hacer más daño con ese primer cementerio pero la verdad que se pudo defenderse mayores problemas con esos murciélagos así es por la clasificación señores número tres a la final presencial en ciudad de méxico de este red bull envío estamos ya en la gran final última serie del día de hoy por quién van quién se la lleva eso me gustaría saber qué es lo que dice la gente que ponga en el chat se van por sergio se van por adrián porque la verdad que esto sí se lo merecemos hemos tenido una transmisión increíble maratónica pero siempre con un montón de gente viendo así que un saludo grande a toda la gente de mixer también de twitch y también la que nos está viendo desde facebook continuamos con esto amigo mío continuemos mi querido con también los puercos reales a ver si logran conectar excelente tornado ahí calándolos y además ralentizándolos con el mago de hielo aún así pegan pero una gran defensa de sergio rosa exacto no fue tan tan dañino como se vio en algún momento muy buen tornado y muy buen mago de hielo por parte de sergio ramos y ahora se nos viene al quiero mágico por el centro viene por el centro haciendo un gran daño como siempre protagonista el clon mágico el día de hoy por el cañón que hace buen trabajo que somos cañón chicos los cañones traque quiere cruzar tiene muchas ganas de cruzar pero no cruza lamentable que se queda sin raíz nuevamente y eso es bueno para lo que es las pretensiones de adrián se nos viene rápidamente defensa con los murciélos murciélos han estado defendiendo pero muy muy bien tenemos una lápida defensiva por parte de la gente viene rápidamente los puerquitos a ver si se puede defender con el bebé dragón un tornado para despertar la torre del rey y la despierta muy buen tornado por parte de sergio ramos tenemos torre del rey activada así es que mejor que más podría pedir ser que ramos porque su torre del lado derecho tenía mil quinientos cincuenta y uno pero ahora le va a dar esa defensa extra y a lo mejor mira le da la confianza precisamente para irse por la agresividad de arriba mil cuatrocientos diecisiete y estos cuerpos reales van a llegar sí pero ahora con el ataque extra del rey van a ser defendidos mucho más fácil exacto va a ser mucho más fácil poder parar el poder torsino y buena defensa por parte de sergio ramos que tiene una ventaja muy pequeñita solamente como 10 puntos de vida pero eso se puede dar vuelta en cualquier segundo con estos mazos de cementerio con veneno muy buena partida chicos recuerden a la gente que viene uniéndose ahora que van uno a uno esta gran final entre adrián contra sergio ramos buscando su paso a la ciudad de méxico la gran final y hasta ahora está bien apretado esto bastante apretado todavía nada para nadie mil doscientos de torres contra mil trescientos treinta y cinco para sergio ramos sale el mago de hielo pero vienen los pillos y el arquero mágico atrás que es importante de repente que el puercos de la nada aparecen ahí en el puente son eliminados pero el daño del veneno que pega exactamente y ahora sí que es tan problema adrián porque se viene el bebé dragón se viene el cementerio esa torre cae rapidísimo mira cómo se la comen los esqueletitos y esto va a quedar 2 a 1 para ser que vamos 11 a 0 en los últimos encuentros que ridícula es orus wow se la lleva a sergio ramos y como ya bien lo mencionas unos chicos que puede ser la última partida de la tarde noche día porque no me acuerdo a quién empezamos a transmitir ya pero tenemos a sergio ramos en la parte de arriba con un golem de hielo con esqueletitos probablemente con puercos y adrián con el clásico como spam de electro peca a parecer se viene con ese tipo de demás o sea venir tenemos puercos si tenemos puercos por parte de sergio ramos y por parte de adrián con el arieta recuerden que la dieta de adrián fue legendario en la fase anterior cuando muy bien con el ariete veamos tenemos un mazo de spam beach exacto paso de spam beach por parte de adrián con electro peca y sergio ramos con este mazo de tres mosquiteras con puercos bueno pues empezamos con los bien jugados bien jugados y vamos a ver lo que ya podría ser la última partida porque es que ramos está actualmente 2 2 a 1 señores aún tiene no que adrián puede hacer de la suya que todavía se puede ir para cualquiera de los dos jugadores claro cuando ya se fantasma y logra conectar contra la torre arriba de sergio y ojo que esté complicado es iniciar a que caer el último segundo cuidado que esto puede ser tenido para adrián que el bolazo de fuego si le pega pero un solo espadazo de la peca se lleva al cazador a ver si alcanza no ya se nos va al paseo todo jalado hacia el centro nuevamente gol en este caso se lleva a pasear a la señora prende con cualquier cosa hasta que le quito cualquier cosa lo que sea igual igual voy igual de hecho de hecho me acuerdo cuando mostraba los concept art de la peca siempre estaba como mirando mariposas como que se concentra con cualquier cosa y es verdad así es la naturaleza de la carta de peca y bueno vamos a ver que esta hora esto está bien apretado ya estamos en el último minuto doble elixir chica será que sergio ramos está en ciudad de méxico o será que habría mandado hasta una quinta partida que lo que dice tu horus vamos a ver yo creo que sergio tiene hasta el momento como que precisamente ese empuje de las series que lleve de los juegos que lleva ganados entonces es probable que le siga yendo bien y yo ya lo veo en ciudad de méxico vamos a ver si la verdad que está jugando muy 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 cómodos en la señora peca por el lado derecho para parar justamente a las dos de las mosqueteras y ojo que a ver si lo acompaña con esbirros o algo nuevamente golen de hierro pero es que ha tenido muy mala suerte esa pobre peca que se la llevan a cualquier lado ya si es sensible por dios pobrecita y el cazador haciendo un daño gigantesco ya nada más ayudando a lo que estaba haciendo sergio ramos de una manera excelente la torre es muy completa las de los dos jugadores poquito más baja la de adrián y a ver si vienen los cuerquitos el tocino a pegarle a la torre de adrián 1400 la deja nada más si tocino squad haciendo de la suya la verdad que ser que se ve muy 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 cómodo en este instante por fin llegan los envirnos por parte de adrián a la torre de la derecha y en la verdad que están manejando muy bien la pega que no está haciendo un factor lo está haciendo un factor en absoluto de lo que está pasando en el campo de batalla buena 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 parte de adrián tratando de eliminar un poquito la presión por el lado derecho y tenemos un mago de hielo mago eléctrico que va a tener que defender la parte central rápidamente se viene el tocino squad cuidado chico tras la señora peca cortando chanchitos uno por una bola de fuego esta torre que está cayendo rápidamente joro cuéntame puede ser que ya sea la final no alcanza a defender con nada a esa torre 4 29 y peca que sigue viva bien ariete viene fantasma es el todo por el todo adrián tiene que jugárselo en este momento o se queda en el camino jota exactamente y se le está complicando la defensa de sergio ramos notable bola de fuego va a sacarse todo de encima muy bien sergio y se viene el fantasma que no va a ser respetado no va a ser respetado en este caso pero no importa lo que está juntando un poquito de elixir adrián de aleal buena partida veamos lo que sucede adrián todavía puede hacer de la suya tiene que esperar que se venga los por cien en cualquier segundo genera trago un cazador para preparar el push de ser gerrado que puede ser el último rusa si puede ser el último como ya bien lo mencionas con los cerditos y además recuerden que tiene bola de fuego tronco ahí se lo manda y lo dejan tres cuarenta y cinco todavía no está al alcance de bola de fuego pero podría estarlo dentro de poco hay que faltan falta ver a los cerditos cuidado que se viene un empuje último ahí vienen los cerdos fantasma real bolas de fuego excelente de adrián soto bolas o de fuego pero la torre ya están 261 se le está complicando mucho adrián se pone a gritar los cazadores se vienen los porcinos la bandida no puede hacer nada chicos sergio ramos está en ciudad de méxico ganador del tercer clasificatoria de la red de un mío de ese qué nivel ah 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 ah